Si te has comprado un nuevo iPhone, necesitas pasar el contenido de tu viejo dispositivo al nuevo. Puedes hacerlo de tres formas. Transfiriendo contenidos con inicio rápido, con iTunes o con iCloud. En este vídeo te mostraré cómo hacerlo con inicio rápido. Antes, debes saber que si tienes un Apple Watch, tienes que desenlazar el reloj con el viejo iPhone antes de configurar el nuevo dispositivo. Asegúrate de que tienes una copia de seguridad de tu antiguo iPhone y ten a mano tu ID de Apple y tu contraseña. Transferir contenidos con inicio rápido configura automáticamente un nuevo dispositivo, pero este proceso necesita también de tu viejo iPhone. Acerca ambos iPhones. Verás la opción de utilizar tu ID de Apple para configurar tu nuevo iPhone. En el iPhone actual aparecerá la pantalla de inicio rápido. Si no ves la opción de continuar, asegúrate de que la conexión Bluetooth está activada. Cuando aparezca esta animación, sostén tu viejo iPhone sobre el nuevo y centra la animación en el visor. Si no puedes usar la cámara de tu iPhone actual, pulsa Autenticar manualmente y sigue los pasos que aparezcan en la pantalla. Cuando aparezca el mensaje Terminar en el iPhone nuevo, introduce el código del iPhone actual en el iPhone que estás configurando. Sigue las instrucciones para configurar Face ID o Touch ID en el nuevo iPhone. Introduce la contraseña de tu ID de Apple en el nuevo iPhone. Ahora el nuevo iPhone te ofrece la opción de restaurar las aplicaciones, los datos y los ajustes de tu copia de seguridad de iCloud o actualizar primero la copia del iPhone actual y seguidamente Restaurar. Si tienes un Apple Watch, te preguntará si quieres transferir los datos y ajustes del reloj. Después de hacer la transferencia a tu nuevo iPhone, quizás tengas que realizar algunos pasos más para finalizar el proceso. ¿Qué te parece este sistema para restaurar tus aplicaciones y ajustes del viejo iPhone al nuevo? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Prefieres otro método? Déjame saber qué opinas en los comentarios, no olvides suscribirte al canal y darme un me gusta.